¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Fue el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Bravo! ¡A la vida! ¡A la bimbomba! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Bravo! ¡Bravo!